Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo video donde en este caso quiero ser millonario y me cansé de ser youtuber, así que me abrí un supermercado. A ver, supermarket, close, ok. No tengo productos, men. Ah, tengo que comprar aceite, tengo que hacer el video para revenderlo, ya entendí, soy un fenómeno. Vamos a vender harina, obviamente, porque harina es lo más importante, tengo 50 pesos igual, gente, así que vamos a ver si podemos comprar. Vamos a comprar un aceite, una pasta y harina. Vamos a ver acá con estos productos, para que lleguen las cajitas, ok. Vamos a poner, vamos a, perfecto, tenemos nuestras cajitas ahí, más fideos, o sea, mi supermercado empieza a tener vida. Vamos a ponerle aceite arriba y le ponemos harina. Ya estoy para abrir, eh. Ah, le tengo que poner un precio, coste medio 0,99, precio de mercado 3,12. Y le ponemos 3, vamos a ponerle 3, vamos a ponerle un 3,80. Acá robamos, ¿entendés? Tenemos los fideos baratos, pero harina no hay. Entonces la gente no va a ir a otro lado a comprar harina. Y aceite vamos a ponerlo a 5, a 5. Ponemos a 5, entonces tenemos los fideos más baratos del mercado, ¿entendés? Y vamos a abrir el local, gente, a ver. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, fideini, sí. Llévate un aceite, sí, 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 sí. Perfecto. Hola. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. A ver, te paso esto. Perfecto, son 8 pagos, eh. Muchas gracias. No tenemos... ¿Cuánto me diste, capo? Me diste 50, me diste, pero... Ahí te da, 42. Toma, todo tuyo, gracias jefe. Nos vemos. A ver qué se lleva. Una harina, bien. Un aceite. ¿Nada más? ¿Segura? Bueno, a ver. ¿Qué me das? ¿Tarjeta? 880, men. ¿Querés dar una propina? ¿No? Bueno. 1 con 20. 1 con 20. Ahí tenés. Para ustedes, jefe. Hasta luego. Buenas tardes, gracias, eh. Nos vemos. Buenas tardes. ¡Oh, mirá cómo se vende! Pero mirá lo que mi... Sí, te paso, señora. ¿Cómo es? 9 con 80. ¿Y me está dando cuánto? ¿Me está dando 9 con 80? Entonces, chao. Nos vemos. Suerte. Perfecto. Hasta luego. Buenas tardes. Le dejo mi número para después, señorita. A ver, vamos a acomodar un poco las góndolas, ¿no? Vamos a agregar pan de molde. Vamos a agregar unos fideos. Y vamos a traer azúcar también. Hola, buenas tardes. Perdón. ¿Cómo anda, jefe? ¿Sabe los descuentos que hay por ser primer cliente? De los primeros clientes le vamos a ofrecer un pete. Tengo que ponerle nombre al supermercado, gente. Le vamos a poner... Merca le vamos a ponerle nombre. El supermercado Merca. Ah, pará. Me llegaron los productos. Esperen, esperen, esperen. ¿Me ganás un toque, Mónica? Pancito. Perfecto. Son 6, eh. Hasta luego. Ya le estamos agregando más productos. ¡Uy! Se lleva un pal de molde. ¿Cuánto te...? 99 y me vas a dar eso. Te cobro 1,20. No, pero te tengo que cobro 1,20. No, bueno, pero el mínimo de compra es 1. O sea, el mínimo de compra por lo menos es 1. Entonces con una tarjeta, ¿entendés? 1,98. Te digo, una tarjeta. Vamos también, la re concha de tu madre. Pago 8,80. Buenísimo. Muchas gracias. Buenas tardes. Che, no le puse precio a esto, a todo esto. No, no. Me están durmiendo estos hijos de puta. Le tengo que poner... 5 le vamos a poner. No, mirá. Bueno, es una promo para los primeros clientes. No está mal. 5 también, esto. Perfecto. Es una promo para los clientes nuevos, gente. Che, bien. El negocio no está viniendo bárbaro el negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dos aceites te llevas? Muy bien. Mirá. Con dos aceites podés llevarte mi número también. Che, nos vemos. Pará que te voy a comprar. No tenemos aceite, vamos a pedir dos cajas de aceite. Porque estamos en la buena. ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? Muy bien. 3,80. Lo tuyo. Te mando un... Chao. No encuentro cruz de una harina. Te pido disculpas. Ahora vamos. Mañana reponemos. Pasa que hoy no me llegó el envío, viste. Un aceite. Alito pedimos, ¿no? Ya que estamos para lujos. Ah, bueno. Buen orto. Hay buenos culos. Che, está acá para cerrar porque este barrio está picante, ¿eh? Bueno, tenemos bastante harina, tío. Che, hay que ordenar mejor porque es horripilante la estética del hogar. Esto te voy a cambiar el precio, ¿eh? Y 6, 6, 6. 6 dólares. Sí. Hubo un incremento en la... Pequeño incremento, ¿no? Son las 9 pm, chicos. Me parece que hay que cerrar, ¿eh? Punto de tienda de ingresos más 183. Costos gastos 300. O sea, 6 gané nomás. Bueno, también gané 6, pero tengo muchas cosas nuevas igual. Resistir las facturas aéreas empezando por hoy. Asegúrate de pagar las facturas usando el ordenador antes de la fecha de límite o se paran automáticamente. Cuanto más dispositivos eléctricos, mayor serán las facturas. Uh, ok. Muebles. Ahora sí. Ahora sí. No tenemos un mango para un mueble igual. 200 un estante. ¿Qué rompimos? No, a ver, tenía que subir los precios. No, no me queda otra, Robert. No me queda otra. No, pero pará hay una banda de licencias. Contratar. ¿Puedo contratar a un chaboncito? Ah, me falta un montón para contratar un carajero. Ok. Expansión. Puedo expandir el local. Perfecto. Che, me gusta, eh. Hasta que no sea una cadena, esto no termina. Las pastas ven de acá, viste. Estamos en un barrio que consume pasta. Estoy haciendo las cosas mal. Se nota que no se tiene un chino. Esto es 5.99. Esto es 6.99. Esto es, perdón, es 7.99. No, 4.99. 5.99. El aumento ni se nota porque ayer pagaste 5, pero hoy es 5.99. Es lo mismo. Vamos a esperar a la gente, a ver. Eh, mirá cómo salen los fideos. Yo te dije. ¿Qué dice? ¿Qué dice, jefe? Targetini. Bueno, 9. Perfecto. Nos vemos. Tenemos pasta. Es un almacén de barrio. Tenemos pasta, harina, aceite. Muy bien. Bienvenida. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir, eh. ¿Qué? ¿Qué dijo? Eh. Se quejó el desprecio. Acá al lado están robando. Acá al lado, mirá, te explico una cosa. En las grandes cadenas de supermercados lo venden mucho más caro. Acá lo conseguí y estás ayudando a un negocio de confianza. Hola, perdón, eh. Dos harinas. Sí, 9.98 nomás. Tenemos aceite, harina, fideo. Bien, doctor. Bien, doctor. No, es muy cara para vos, pero con ese jetra te vas a quejar del aceite. Ahí está. A ver, mirá. Mirá cómo viene el vestido. Se lleva dos. Mirá cómo viene este y la pone de una. Ahí. Taca. 17.97. Gracias, che. Claro, la inflación es solo para ustedes, ¿no? Para nosotros también. Bien, la concha de tu m... Hola. Uy, uy, uy. Los culos que entran, los culos que entran. Los ojetes que entran, madre mía. Hola, buenas tardes. ¿Qué dice? Aceite y fideo. La compra de un tipo, un señor que sabe. La cara, la pasta es cara para vos. Imagínate para mí. Sí, las precios son terribles. El dueño es un angurriento, sí. Ahí sabe, el dueño es yo. Ah, bueno. Hola. Bueno. Sí. Sí, 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 sí. Uy, uy, uy. ¿Y un aceite, no? Bueno. Voy a prender la luz porque no va a entrar ni el oro. Va a entrar. Mañana va a ir poco esto. Sí, lleve, grandulón. Unos cereales. Sí, dos cereales. Se lleva grandote. Sí, gracias. Bueno, vuelvo a prontos. Ahí está. Bueno, ahora llegaron los que saben. Ahora sí llegaron los que la tienen. Los que quieren invertir en el negocio. Los que quieren que crezca un negocio de barrio. Vamos a comprar la licencia. Ahora vamos a poder comprar más cositas. Ah, bueno. Bueno, se quedan los precios, pero cuando crece el mercado. Cuando crece el mercadito de barrio. El producto considerado caro es 10. Bueno, no está tanto. Pero nos fuimos con 60 pesos más. O sea, está bien. Hay 10 personas que no vuelven más. Es verdad. Pero hay maguita en la caja. Hay maguita en la caja. Bueno, va. Tenemos 120. No puedo comprarme un mueble todavía. La verdad que me serviría bien tener una heladerita. Para algunos productos nuevos. Café. Uy, un cafezuli. No, pero 50. Un café. Me estás partiendo la mitad. Un tecito vamos a llevar. No, pero se no van los números, papá. Un préstamo. ¿Puede ser un préstamo? ¿La jugamos con un préstamo? A ver, préstamo básico. 7,50. Entendé que te haré 0,1. Devolé el pago. Relación del préstamo 5 días. No, vamos a pedir una semanita. Una semanita. Vamos a pedir una semanita. Tengo que volver a 800. Vamos a pedir una semanita. Ok. Y me voy a comprar una nevera. Y me voy a comprar un estante más, me parece. No, más producto. Más producto. Más producto. Más producto. Ah, tengo que comprar producto, claro. Y vamos a gastarla, boludo. Fue. Muy bien, gracias. Esta es la heladera. Vamos a poner la heladera. ¿Y esto lo puedo mover? Sí, lo voy a mover acá. Ahí tiene que ir, básicamente. Vamos a rellenar las cosas. A ver. Tenemos leche. Vamos a poner leche. Leche arriba. Tenemos queso. Perfecto. Tenemos agüita. Si tengo un producto más de heladera se me va a vencer, eh. ¿Esto qué tenemos? Huevo. Uh, los huevos, boludo. No, voy a tener que comprarme dos heladeras. Ahí va. No van a heladera. Bueno, pero me están cagando, Robert. Me están cagando. Qué sé yo. Quiero ordenar todo, boludo. Pará. No me gusta esto, che. ¿Te explico algo? Explícame, Robert. Fui repositor. Sí, explícame, Robert, por favor. Las cosas más caras a la altura de los ojos. Lo más barato abajo. Ok. El café lo más caro tiene que estar a esta altura, Robert. A la altura de los ojos. 10,99. Perfecto. Listo. Vamos a meter el fideó acá abajo. Y esto es un quilombo de harina y azúcar y cosas, boludo. No me gusta. No me gusta nada esto. Tenemos que poner pan de molde. Una caja. Y aceite de una caja también. Sí, así te lo compras, che. Y cereales podría comprarla también, eh. Porque en cereales desgarpan encima. Salen los cereales, eh. Perfecto. Vamos a limpiar un poquito el local. Mirá qué linda, che. Ah, los precios de acá. Esperá, eh. La leche vale 2,40. Vamos a ponerla 2,99. Tranquilo, no queremos hacer tantadita la leche. No queremos que la gente se ofenda. 3,99. Despacito. Sin abrir el orto a la gente. 2,99. No, 3,99. 3,20. 3,20. Un poquito. Y los huevos. Vamos a ponerlo 4,20. Vamos a ponerle un buen precio a la harina. A la harina. A la harina va a estar barata hoy. Vamos a ponerla 2,99. Hoy esto llama la atención, ¿o no? Baratito. Hoy 2,99 de la harina, che. A ver, mori. Mirá, tenemos hasta para reponer, eh. ¿Estás robando con la harina? No, no señor. Robar, robar es un delito y yo acá estoy vendiendo, ¿no? Harina. Sí, está en oferta la harina. Está en oferta la harina. Pero combinar algún aceite y unos huevos también. ¿O no? Hola. Buenas tardes. Buenos días, mejor dicho. Me pongo un poco nervioso. Lleve la leche. Lleve la leche, buen hombre. ¿Sabés que podés llevarte? La harina está de oferta. 2,99 de la harina. Pan de molde es muy caro, Ron. No te quejés, Ron. Déjame hinchar los huevos. ¿Qué vas a ir a otro? ¿Qué vas a ir caminando 15 cuadras para comprar más pan? Vení acá, Ron. Dejate de joder. Che, tengo que pagar la cuota de la semana, eh. Porque pedí un préstamo y me van a cortar los dedos. Bueno, listo. Pagamos el día de hoy. Vamos a recuperarla. Hola. ¿Qué decís yo? Exactamente. Claro. La compra semanal. Ahí está. Sí, señor. La compra. Esa me sirve. Se llevó dos cafésulis. Pan de molde es muy caro. Pero ¿cómo lloran con el pan? Ay, uno de 50 me estás cortando. ¿Tenés más chico o no tenés, jefe? ¿Nada? Bueno. Usted me cae bárbaro. Sí, yo sabía. No, no. ¿Cómo caro el aceite? Si lo compraste. ¿No te acordás que viniste ayer? Estaba al mismo precio. Uno de 100 encima, pelado. Uno de 100 me trae, pelado. Bueno, qué lindo suéter, señor. No sabe las baratas que está la harina en este local, ¿eh? Uy. Se compró todo. Y me paga justo. Muchas gracias, señora. Que tengan muy buenas tardes ustedes. Acuérdense que acá la harina es baratísima. Venimos bien, ¿eh? La luz porque no va a entrar nadie. Me olvido, me olvido. Yo soy un tipo de un... Yo vivo en la cueva, ¿viste? Aceite y un agua. Buenísimo. O sea, que no... Estas no se mezclan cuando cocine, ¿eh? Doctor, no lo quiero... No lo quiero tratar de sonso, doc. Fijate que no se combinan cuando cocines, ¿eh? Cerramos el día. ¿A qué tendríamos que re-stoquear? Por ahora nada, ¿no? Tenemos esto que... Los cafés volaron, ¿eh? Café y queso. Por ahora... Ok. Ingreso 2,91. Coste de abastecimiento 2,95. Coste de mejora menos 400. Bueno, pero nada. Esto yo pedí el préstamo. Pero no estamos mal. No estamos mal. Perfecto. Acá tengo pan y cereales. Así que acá puedo reponer. Restoqueamos el queso. Vamos un quesito más acá. Y ya podemos abrir, ¿eh? Te digo. Almacenamiento. ¿Eso es mío? No, pero no lo tengo todavía, ¿ves? Tengo que pagar nada. Pagar nada. Abrimos el boliche, gente. Buen día. La más barata de la cuadra, gente. Tenemos precios cuidados acá. Tengo que pagar 114 de hoy. Uy, este es un capo. Este compra... Este compra con unas ganas... No, me debes 3 y 50. 3 y 50. Vos me debes a mí. No, yo que haces 2 tés y un azúcar. Muy buena compra. 3 centavos. Tomá. Nos vemos. Muchas gracias. Hay que poner algo que acá sea una tentación de la caja, ¿viste? Alguna cosita chiquitita para llevarte. Hola, muchas gracias. 26,96. Lo tuyo. Te digo que da 20... 1, 2, 3, 4, 20, 50. Ahí, perfecto. No sea montones, gente que hay para todos. 31,50... 31,37 para vos, jefe. Que tengas linda día. A ver, chico, chico, chico. Perfecto, me diste. Ah, justito. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Dos azúcares, dos T. Pero ya nos terminaste vos. Recién viniste. Perfecto. 1, 2, 3, eh... Perfecto, me diste, justo. Bueno, ¿cómo se vende todo, che? Tenemos 400, eh. De a poquito vamos pagando la deuda que tenemos. Y de a poquito crece el boliche, eh. El queso es muy caro. Bueno, no lo compres. Entonces, mira. Toma, dos fideos, dale. Lo pones en efectivo, perfecto. Te doy uno y te vas. Listo. Nos vemos. Muchas gracias. La caja al lado, la PC. Bueno, ahora lo movemos. Ponemos bolitos. Perfecto. Repusimos. Factura pagamos. La que lo pagamos. Expansión. Expansión no quiero expandirme todavía. Es local, es chiquito, pero acogedor. Te doy cuatro con un centavo. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Tenemos uno. Ah, pero estamos bien picados. Nos llenamos de hita hoy, boludo. Han cambiado los precios de mercado los siguientes productos. El aceite está más caro y los bajaron los fideos. Aprovechad que la plaza bajó, vamos a comprar dos. Compremos la baja, no seamos boludo. Yo creo que si me compro un estante más, para ver el lugar, la caja. Como me pide la gente. Porque esto es un local de barrio. Bueno, ahí puede ir, eh. Ah, al final está bien. Listo, perfecto. Ya está, quedó bárbaro. Ahora la gente se queja de boludez al final. Tengo que llenar la heladera, porque yo me compré una heladera y la tengo vacía al pedo. Estoy pagando la luz de una heladera al pedo, boludo. Leche y queso, que es lo que más vale. No, los huevos también salen, eh. Así que vamos a llevar todo esto. Bueno, ahora abrimos. La cadena de frío es un chamuyo. Mirá cómo salen las cosas, gente. Mirá cómo salen las cosas. Vamos a reponer un poquito de lo que se han llevado. Lo ponemos acá. Azúcar te voy a comprar. Tanto no. Ya voy. Sí, disculpe. Hola. Dos cafés, dos huevos y unos fideos. Muy buena compra. Le tengo que dar 63 lo suyo. Le agradezco. Tenga buen día. Muchas gracias. Ahora reponemos que eso. Uy, pa. Te lleva. ¿Cómo se vende el café? Mamá. No, no. Lo del café es realmente es impresionante, eh. Larga vida la leche. Sí, larga vida, gente. No se preocupen. Ahora leche, dos huevos. Perfecto. Muy buena compra. 14 con 38. Nada más. Sí. Sí. Nada más. Hagamos. Pago anticipado. Lo podría pagar todo, ya te digo. Pero vamos a mantenerlo así por ahora. Necesito el nivel 10 para un empleado. Necesito el nivel 6 para la próxima mejora de licencia. Para vender más productos. Así que vamos a tener que tener paciencia, eh. Está divertísimo. Quiero tener, literalmente quiero tener un mega supermercado. Voy, voy. Perdón. Uy, uy, uy. Lo que vuela. Perfecto. Es 45 con 96 y la compra más cara. Te ganaste un abrazo mío. Nivel 6. Muy bien. Creo que podría poner una gondola más. Nos está quedando chico el almacén, che. Vamos a reponer la leche antes de que se venza. Falta poquito. A ver. 174 arriba. Bien. Perfecto. Esperá. Vamos a tener que poner un poquito. Un poquito para acá. Perfecto. Oh. Haciendo fuerza. No me ayuda a nadie. Autogestionado todo. Uy, mirá que lindo. Café. Vamos a poner acá. Puedo comprar más café. Porque el café se vende. Ahí va. Listo. Gastémosla toda. Y que ojalá vuelva, che. Y estamos para abrir, eh. También ya le subí el precio. Bueno, abrimos, eh. Producto de calidad. De confianza. La mejor pa... Hola, buen hombre. Bueno, ¿cuánto tenemos que ahorrar, gente? 400 tenemos que ahorrar. Pará, pero tenemos que pagar bastante. Hoy está duro. Ahora, ya no hay que comprar nada, casi. Porque tengo... Muy, muy estoqueado. Uy, esa. ¿Bolsita lleva? Buena compra, eh. El café es muy caro. No estaba tan caro el café. O sea, sí. O sea, está... El precio es el precio de acorde de reventa. O sea, a mí me sube el precio del distribuidor y yo no te puedo hacer nada, jefe. Le pido disculpas, pero no puedo hacer nada. Estoy obligado a subir el precio. Uy, dos cafés se llevan encima con lo que vale. Nomás, chico, ¿no? Bueno, voy buenísimo. Dejate, tranquilo. Nomás, sí, siempre. Toma, me da. Te dejo dos a favor, te dejo esta vez. Ah, pero no te estás llevando un queso. Vení, cerró el me cambio. Dale. Dale, Marta. ¿Vale te pensás que soy boludo? Ah, fuera, eh. La harina baratísima. Sí, llévate. Uy, tres. Claro, y sí. Con lo barata que está. Que termine bien el día. Eh, muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, salimos ganando y hoy hubo mucho gasto, gente. Mucho gasto salimos ganando. Subió la leche y subió la pasta. Bueno, pará, vamos a ver. La leche. Lo vamos a mantener en el precio, la leche. Porque es una... Esto no lo vamos a mantener en el precio. La leche la vamos a mantener, la vamos a mantener en la leche. Licencia. Vamos a comprar la licencia, gente. Ahora tengo más productos, eh. Mantequilla de mani. Sal. Aceite de oliva. Buenísimo. Vamos a hacer una cosa. Con lo justo. ¿Qué tenemos acá? Huevos. Esto es espagueti, eh. El espagueti al lado de los fiditos. Ah, es un poco más caro este. 6,99 lo podemos vender. Ah, no. Esto es arroz. Bien. ¿Cuánto está el arroz? 7,50 vale el arroz. Ok. Perfecto. Sal. Acá abajo lo vamos a poner. Esto vale poquito. Vamos a ponerlo 1,99. La sal está barata, gente. Está nada de la oferta. Y aceite de oliva acá arriba. Ahí va. Voy a tener que ordenar el boliche, pero no hoy. O sea, no este día. Este día voy a dejarlo así, pero después voy a ordenar por lugares. Porque hay más productos para comprar. Pero el tema es que no tengo un mango, gente. Bueno, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, a ver qué pasa, che. No, ¿cómo préstamos, gente? Tengo que pagar encima. Tengo que pagar, boludo. Me faltan 3 cuotas todavía. Está difícil, eh. A vender, eh. Por favor. Oh, claro. Muy bien, 38. Lo suyo, muchas gracias. A vender, gente. Barata la leche acá, eh. No la vas a conseguir en ningún lado así, eh. No encuentro harina. ¿Eh? Ah, pero vos querés la macheta. 150 tenemos. Vamos a pagar el préstamo. Vamos a pagar el préstamo. Es lo más importante, gente. Hay que pagar el préstamo. Bien. Y hay que hacer los pagos. Alquiler. Todo. Uh, matar. 24,65. Un aceite de oliva. 5,90. ¿Qué te quejas? El otro, ¿qué te quejas? Fija. Uh, el café se va siempre, eh. El café es lo que más se vende, eh. 38,97. Gracias. Que tenga buenas tardes. En breve se viene una nueva góndola acá, eh. Pero primero que... Eso. Todo doble. Muy bien. Está muy caro para vos. Y bueno. Voy a estar laburando otra cosa, entonces. Ah, me voy a venir. Usted es una multitud. No, Robert. Lo que labura el mercado. A ver. Bien. Venimos. Más 38. Y pasa que hoy gastamos bastante dita, boludo. Siempre. Bueno, no. Hoy compramos la licencia, es verdad. Pero incluso así le ganamos. Hoy es día de comprar, eh. Hoy es día de estoquearse y vender. Hoy es día de hoy. Bueno, no, no, no. Y tour. Hoy es día de empresa. Hoy es día de vivir en casa, es decir. Hoy es día de... Hoy es día de mi puta. Hoy es día de...